¿Vamos por el narcotraficante? Mira, para mí, yo vi completa la entrevista de la alcaldesa de La Pintana. Me siento como bien representado con ella. Ustedes saben, como les comenté una vez, yo también viví en una media agua, en una población. Conozco súper bien en terreno y trabajo prácticamente todos los días en campamento, en La Pintana, en Los Espejos, en todos esos sectores donde se ve mucho esto. Y además trabajo en un colegio en una zona súper vulnerable de Maipú. Lo que pasa acá es, volvemos a lo mismo, hay una desigualdad tan grande que de repente con cosas tan simples. Yo he visto tipo narcotraficantes, micro o microtraficantes, oye, invitan a un cabro a comerse un churrasco a la esquina porque tienen hambre. Y yo lo veo, y yo lo veo sentados con ellos conversando con un grupo de hartos gallos grandes, con ellos de 9, 10 años, le están comprando un completo con una bebida. Y tú decís, con un completo, un churrasco, se los dan vuelta, ¿cachai? Con cosas tan simples, pero cuando hay hambre. Cuando en tu casa tú abrís tu refrigerador y no tenías un yogur para comerte. Cuando pasáis frío, cuando tenías un papá que no está ni ahí contigo. Viven tantas carencias los niños que con un churrasco, con unas zapatillas que las compraron en la feria, que ni siquiera originales, unas zapatillas que por 5 lucas se las dan a este niño. Oye, empiezan a ver a estos tipos prácticamente su familia. Claro. Su familia, y lo aconsejan, no a compadres, y mira, tú de aquí a tanto vas a tener tu auto, vas a tener esto. Y tú veías a los niños, ¡pah! Con tremendo ojo de decir, oye, yo voy a poder tener lo que tiene este loco, lo que tiene este tipo. Entonces es imposible no caer. O sea, ante eso lo que tú puedes... Es imposible no caer. Es imposible no caer. Pero sabía, a mí lo que me da más lata es que nosotros, y vuelvo a decir, estamos con el eslogan, vienen tiempos mejores. Pero mi eslogan es, ¿qué vamos a hacer la gente común y corriente para que esto pueda mejorar? ¿Por qué? Y yo me apasiono mucho con este tema porque a mí de verdad que me duele. Yo veo a niños sufrir, veo a niños con mosca en sus caras, ¿cachai? Durmiendo, tapado entero, para que no se le metan a su boca. Yo veo a niños que se mojan hasta la rodilla ahora con las lluvias, pasando frío. Pero fuimos a ayudar a una familia donde habían dos niños viviendo en una casa de pales. Pero de pales donde estaban todos abiertos y el frío de la entrada por todos lados. Y la señora andaba con unas chalas porque no tenía una zapatilla. Y tú decís como, oye, ¿qué onda con estos niños? Esas son las presas súper fáciles de todos estos desgraciados, infelices, de los narcotraficantes, ¿cachai? Jairo, es que vi lo que acabas de decir, que estos niños están tan carentes de afecto en sus casas. O sea, probablemente no hay una mamá, un papá que los pueda contener, que ven a estos narcos como su familia. O sea, logran tener un afecto con ellos, una necesidad de estar en contacto con ellos a diario. Como su familia, como su salvación, como la posibilidad de salir de la mierda que viven. Y de verdad a mí me produce siempre pena, ¿cachai? Porque tengo hija y yo digo, pucha, si fuera, mis hijas estuvieran viviendo en esa situación. Pero me da lata, de repente me da lata que opinamos, criticamos, hacemos tantas cosas, pero no hacemos nada, ¿cachai? Estáis viendo que están los niños ahí con unos gallos que los van a llevar para ese lado. Pero pasamos por el lado, llegamos, lo comentamos en la casa, oye, ¿cachaste que están con...? Y tú, ¿cachai para dónde vas? Pero no hacemos nada, no vamos, no vamos. ¿Cómo se puede revertir en términos de acción donde hay lugares donde ni la policía se puede meter? Donde parecen que ya, pucha, es como que si se le hubiera entregado el mando. Es como que alguien dijo por ahí, así es, qué terrible y no hay nada que hacer. ¿Qué se hace? Tú que lo conocías en terreno eso, viejo. Es triste, lo que yo he visto, niña de 20 años, la he visto apuñalada en población, en campamento, por el tema de la droga. Donde han habido abusos contra ella y es tierra de nadie, no existe justicia para ella, no existe nada, nada. Hay un submundo, chiquillos, que no los culpo a ustedes por no conocerlo, pero donde yo me he insertado profundamente, donde hay un Chile que es tan desconocido, donde, insisto, donde carabineros no entran, donde no sentís seguridad para nada, donde tú crees que las violaciones, el abuso, que los niños vivan mojados, vivan con frío, es normal. Y esa cuestión a mí me parte el alma, ¿cachai? De decir cómo los niños pueden estar viviendo estas situaciones y nadie, absolutamente nadie, hace nada. ¿Cairo? Es que te juro que uno te escucha hablar y es verdad, porque nosotros lo escuchamos, claro, estamos sentados en un panel de televisión, escuchamos las declaraciones, pero qué distinto es cuando te toca verlo en tu propia realidad. Y recuerdo el otro día cuando estuvo aquí Stephanie, que era dirigente vecinal de La Pintana, que dijo algo que era también tan cierto, porque uno dice, pucha, la mamá no está, el papá no está. Pero muchas de esas mamás no están, no porque no quieren estar, están porque tienen que trabajar para poder, todo el mundo que tienen de comida, llevárselo a su casa. Y porque muchas de esas son mamá y papá a la vez, mamá sola, porque ese papá está, la mayoría de ellos también quizás está en la cárcel. Entonces la tentación no solamente es para esos niños, sino como no tienen con quién dejarlos, porque tienen que ir a trabajar. Y llega alguien y le dice, ya ok, tú quieres estar con tus hijos para que ellos no se maleen, ok, entonces vende droga en tu casa. Entonces, para esas madres, también la tentación es muy fuerte. La tienen fácil los malos. Porque tú dices, ya ok, yo como mamá, yo prefiero sacrificarme yo, y yo entrar en ese mundo, no lo estoy justificando. Pero tratemos de entenderlo un poco más. Porque para que mi hijo no entre, para que mi hijo no sea soldado, y yo poder pagarle el colegio, yo estar encima, pero ok, yo vendo por acá para poder estar ahí presente. Entonces, no son mamás que no están, muchas de ellas sí están. Lo que pasa es que somos súper críticos, somos súper salvajes, somos súper malos. Cuando de repente criticamos de una forma tan fácil, pero cuando tú conoces los contextos que vienen. Mira, te voy a contar así un pequeño, para darle un poquito de contexto. Había una mamá en un cierto lugar, en un campamento, donde su hijo estaba enfermo, lo fui a ver. Estuvimos con ellos, con mi esposa, y la llevamos a mi casa para que comiera algo, y después la íbamos a volver. Me pide mi celular para llamar a su esposo, y le dice, oye, ¿ya le diste la pastilla a los niños? Terminó, cortó el... Oye, ¿y qué le pasa a tu hijo? Está enfermo. Me dice, no, le damos una pastilla para el dolor de estómago, porque se está comiendo unas sopa y pillas que encontramos botadas en la basura. Otra madre. Entonces, por eso voy, es una realidad, chiquillo, súper, súper dura. Hay niños que pasan hambre, hay niños que pasan frío, que pasan frío, que pasan muchas angustias, que pasan una carencia de afecto, que cuando te ven te abrazan, no te quieren soltar, o cuando hay con voluntarios, no quieren que tú te devuelvas a tu casa, porque aunque sea una simple visita, ¿cachai? Se sienten tan como... Son momentos de felicidad para ellos. A mí me encanta cuando hemos ido con gente de la tele a diferentes campamentos, lugares, y que la gente realmente critica, ¡ah, esto es para la tele! Loco, a mí no me interesa. A mí me encanta que los niños estén contentos de sacarse una foto con la Julia, con quien sea. ¿Cachai? Que para ellos los ven en la tele, tienen tantas carencias, pasan tantas dificultades, que darle un momento de alegría, está lo mismo que la tele lo ocupe para lo que quiera, pero para mí ver a los niños con felicidad, sacarlo un poco de su rutina habitual, que la rutina habitual es esa, levantarse, matarte de frío, pucha, un pancito, un pancito quizás con aceite, ¿cachai? Y con suerte cuando alcanza la aceite. Cuando tenís, si no, un pan pelado duro ahí, arriba del bracero que tengáis para comer, y de ahí, ahí vamos a ver si encontramos algo para comer más tarde, pucha, para los narcotraficantes, es como, oye, 10 churrascos, 10 bebidas, y listo, un par de zapatillos, un polerón nuevo, y partiste, y toma, comienza a probarla, comienza a probarla, comienza a probarla, comienza a probarla, y ese cabro después el que hace los portonazos, ese cabro el que anda tirado por ahí, angustiado, el cabro que anda asaltando, pero ¿qué hicimos antes? Y ese es el tema, ¿qué vamos a hacer ahora? O al revés. Con los niños que están viviendo esas situaciones. Jairo, sé que yo te escucho, y como que, no sé, no quiero ser un simplificador, de la situación, pero, este es el mapa que veo, a los niños, no le importa a nadie, estos niños que están en esta situación, ¿cuándo les importa? Cuando él, delinque, y me afecta a mí, cuando se convierte en estor, no lo educo, no lo alimento, no lo cuido, y de repente él se transforma en alguien que es un portonazo, ahora sí me preocupa, y lo quiero meter preso, porque mira lo que no hizo, me quitó el auto, que tanto me costó conseguir. Es cuando es un problema. Cuando es un problema, cuando es un problema para mí, porque cuando es un problema para ellos, le he puesto un carajo, o sea, esa es la ecuación, ¿no? O sea, no nos hacemos cargo, nos hacemos cargo de esa persona, cuando comienza a darle problema a los demás, a los que no tenemos problema. Una señora me dijo en el campamento, porque estaba hablando de esto mismo con ella, que a mí me da pena, me da lata, que los niños tengan que vivir esta situación, cuando uno es grande, da lo mismo, uno se la avanca, da lo mismo, pero los niños, ¿por qué los niños tienen que ver esto como que es algo normal? Y ella me dijo, ¿sabes por qué no, según mi teoría, no están ni ahí con los niños, porque los niños no votan? Me dijo. No hay un interés para ellos. Tú veías a los políticos, veías a los concejales, a los alcaldes, aparecerse en los campamentos, en las ferias, llevándoles desayuno a los niños, pero después desaparece. Está la foto y le. No hay. Es un tema súper, para mí es un tema súper delicado, súper triste, que yo trato de buscarme, me las banco buscando ayuda por todos lados, yo ando por todos lados, estaba en Lampa, después estoy en Santiago 1, después ayer vengo llegando de Santa Olga, que estábamos viendo también unos temas allá, porque yo creo que es el tiempo de la gente común y corriente, si insisto, yo soy el Jairo, no soy Jairo Valdés, no soy Jairo Luxich, o el hijo de, entonces si yo lo puedo lograr, si yo puedo lograr entrar a acampamentos, poder, yo sé que no puedo solucionar el problema completo, pero sí estar con los que menos tienen, estos días de lluvia, frío, me banqué todo el fin de semana, estando con la gente, hicimos hasta una fiesta en Lampa, en la noche, están los videos ahí, en nuestra comunidad de Facebook, donde hicimos una fogata, pusimos música, llevamos café, ropa, oye, estuvimos bailando con la gente en la noche, y pucha que lo pasaron bien, pucha que amenguamos un poco, ese frío que hacía, yo decía, porque esto mismo no lo replicamos en todos los campamentos, suelta el control un rato, loco, pesca tu familia, aparta un campamento, aparta una población, tantas chaquetas que tenía ahí, pesca un par, se las entrega ahí, y podemos solucionar, no el problema en su totalidad, pero sí cosas concretas, de que niños no se sigan enfermando, de que niños no sigan sufriendo, ese tipo de enfermedades, hay tanto por hacer, chiquillos, y yo por eso que estoy súper contento, a mí me encanta estar acá, me encantan los medios de comunicación, por eso, porque mi labor, mi trabajo, chiquillos, es no estar acá, para que digan, oye, qué bueno lo que hace el Jairo, que yo lo odio, lo odio cuando me han puesto, el padre Hurtado de los profes, el súper profe, el profesor del profesor, odio, lo que yo soy un cabro común y corriente, lo único que, mi intención de estar acá, es motivar a más jóvenes, a más adultos, que hagamos lo mismo, queremos cambiar Chile, partamos por nosotros, partamos por nosotros, es el tiempo de la gente, es el tiempo de la gente, común y corriente, no esperemos que venga el Farca, este otro, este otro, a solucionar el problema, sino comencemos con nosotros, comencemos con nosotros, y te lo aseguro, que de aquí a un tiempo, nuestro país va a ser completamente diferente, completamente diferente, pero tenemos que abarcar, tenemos que abarcar esto, como sociedad, como país, el tema de los niños, tenemos que darle un golpe profundo, es que tú tenías un punto Jairo, que es súper importante, porque muchas veces decimos, oye el Estado no está haciendo esto, oye el Poder Legislativo no está haciendo esto, oye la institución, los carabineros, la policía, investigaciones, y en cierta medida sí, efectivamente, no lo están haciendo, pero no por eso nos tenemos que quedar sentados, detrás de la pantalla de televisión, detrás de un celular, y no visibilizarlos a ellos, porque claro, como dices tú, esos niños caen en esto, porque ven como su única tabla de salvación, el narcotraficante, y el narcotraficante hoy día las tiene todas, tiene el poder adquisitivo, tiene el lugar, tiene las armas, el poder de chantaje, tiene todo, yo veía esas imágenes y a mí no me impresiona nada, yo crecí viendo todo eso, sí, a mí no me impresiona nada, yo he visto compadres, todos baleados, corriendo por arriba de los techos, y a los cinco días andan como si nada, y la virgencita me ayudó, y lo ven como algo tan normal, que yo creo que ellos tienen, la fe puede mover montañas, y estos locos tienen tanta fe, de que ellos prácticamente son impunes a todo, oye, yo cacho que si a mí me mueren un balazo en el pie, pucha, al mes ya perdí el pie, porque se me infectó, y esto, y estuve hospitalizado cinco meses, estos locos, yo los he visto correr con cinco, seis balazos, por arriba de los techos, y a los cinco o seis días andan como si nada, absolutamente como si nada, y los niños ven a estos cabros, y todas estas cosas que les suceden, los ven como, ¡ay, se pasó! Este es mi ídolo, este es mi ídolo, y muestran esas heridas, como heridas de bala, heridas de, perdón, como heridas de guerra, hechas de bala, ahí está bala, como trofeo, como trofeo, entonces, estos niños quieren ser como estos locos, y hasta, hasta esas situaciones que les pasan, balazos que les llegan, apuñaladas que les llegan a niños, yo he visto a niños de 10 años, mostrando apuñaladas que le han pegado acá atrás, y los cuentan como, como con orgullo, y yo sé que estas cosas en la tele no se hablan mucho, pero es una realidad, que los medios de comunicación también tienen que abordar, la cruda realidad que pasa dentro de poblaciones, de campamentos, donde pasan a ser tierra de nadie.